¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenite! ¡Bienvenite! ¡A la familia! ¡Marcelo! ¡Se unió! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Le estoy viendo el canon! ¡Qué chimbo, pana! De pana que es chimbísimo. Es chimbísimo no poder hacerle nada a estos tanques. De verdad que es muy chimbo. Es que le quiero dar en la cúpula. Estás muy confiado, ¿verdad? Eso, 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 eso. ¡No! ¡Pero carga hoy! Eso era lo que quería. Pero no salió muy bien. No salió muy bien. Creo que tendría que haber entrado más el explosivo, pero bueno. ¡Ah! ¡Chimbo! ¡Ah! Se están colando muchos por allá. Ahorita vamos a ver si las bombas no lo destruyen. Lo destruimos nosotros que está por aquí. Eso. Tú fuera. Hay uno que esté por allá. Hay uno que está por allá, sí. Vamos a ver si no hay gente por aquí. Hay gente por aquí. Hay gente por aquí. No, pero viene gente por allá. Aquí hay más gente también. Te estoy viendo, te estoy viendo. Y es que te estoy viendo. A ver si. A ver. Entonces me voy a quitar. Su 152. ¿Lo puede? Si puede. ¿Y se lo echaron? Pues bueno. Pues se lo echaron. Ah, no. Mira, si salió. Ah, era otro. Ah, era otro. Está buena esa. Era otro. Es Vladimir. Buena esa. Ahora hecha para atrás. Recula. Recula porque por allá hay... Uy, que hay por allá. Este árbol no me está gustando nada por aquí. A ver. Bájame. Bájame el cañón. Ah, te esconde. Se esconde. Por allá. Por allá. No están a tiro mío. Mira, por aquí hay uno. No. No, pero ese. Ese como que ya... Sí, me está apuntando. Me está apuntando. que va con él. Y ese 2 así es muy sabroso. Muy patotero. No sé si saben lo que es un patotero. Un patotero es de esos... Esos tipos que son así Que se quieren comer a todo mundo Lleva muy patotero por ahí Y le salió mal la jugada Buena Buena esta Y esta también Ahí hay otro Aquí hay otro No chamo Eso es lo que no me gusta Que te tienes que Y el panther Yo sabía que había uno por allá Pero no sé Si, está metido atrás de las lomitas Se ponen allá y se quedan Toda la partida Si, pero cada Cada actualización Siempre viene Siempre viene problema ¿Qué tal? Hello M18 Hello Hello Moto Hello Locote ¿Qué estás haciendo de ahí solito? ¿A quién estabas esperando? ¿A quién estabas esperando? Malvado Está viendo que me está saliendo arriba El paquete El letrerito ese Que sale con las letricas Blancas con amarillo Y yo revisé mi internet Mi internet Está lindo, bello, hermoso Y precioso ¿Será que le consigo? ¿Será que le consigo destruir? ¿Ustedes creen? No Daño hicimos Más no destruimos Ok Que aburrido que eres Y me estás disparando Con la gira de fe Chamo Que chimbo que eres Pana Que chimbo que eres Toma Bien hecho Bien hecho Que te lo tenés merecido Por no sé cómo decirte No quiero decir Los series en el directo De verdad Toma El otro Ahora tardo Media hora en recargar Por la tontería De las ITFs Del otro avispado La vi 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 Eso Me agarran Sabroso por ahí Bueno Le volván Bese A poner Japones Tata Ahí No chamo Te salvaste Que soltario Que eres Pero no sé Pero no sé si ellos Quieran O eso les convenga Porque esa es la otra De repente ellos Como tienen el juego Es como lo quieren Porque yo me acuerdo Que cuando yo comencé A jugar este juego Este juego No era así Ya 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 estaban No Ya va Que me huele Ya va Tiene que parar El directo Entre un rato Porque Está calientita No chamo Este no Este no Porque es que Este es muy difícil De destruir Este tienes que darle En la parte de abajo Del chasis Si o si Ahí está Ahí está Tienes que darle ahí Pero Este se atravesó En el Uy Que tal Cobro Que tal Cobro Ahí hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro 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 Oye hermano De verdad Que estás aguantando Yo tengo ese tanque También Pero Estás aguantando mucho No me gusta Lo que estás aguantando Ayuy ¿De dónde? ¿De dónde? Casi que no lo agarro Y digo la verdad Sinceramente No sé cómo lo destruí Porque para cómo está el juego Para cómo está el juego Que no te reconoce No te reconoce La El daño Que le haces A los enemigos A ver Pero ni modo Chamo Te la vas a llevar tú Pues no te la lleves Pues no pasa nada Si no quieres Ser destruido No seas destruido La bomba La bomba Le explotó al lado Vamos a danzar Por allá Vamos a recular Para acá Porque hay un T-34 Por allá Fuera T-34 A ver Ya T-34 El camioncito Este que se coló Creo que también Ya lo Ya lo fueron Es mucho De El juego es mucho De realista Ese es el problema Pero yo les voy a decir Una cosa A las personas Que critican El arcade Ponte a jugar arcade Ponte a jugar Ponte a jugar arcade Yo no lo juego De hecho Lo hallo complicado Yo no lo juego Porque lo hallo Bien difícil Y eso que fue Mi modalidad De juego inicial Pero les digo la verdad Jugar arcade No es fácil Porque todo mundo Sabe donde tú estás Conveniente Que estamos teniendo Nosotros por aquí Entonces Así está mejor Así está mucho mejor Pero esto De que te esté Disparando tres veces Y tenemos Un Su-50 Y Que rico ahí Eso Nice Así me gusta Eso Eso Es que así Eso Es que tiene que suceder Tranquil Elemón Sin ningún problema Sin ningún estrés Ni complicación Eso salió Salió No Me arriesgo un pelo No Míralo 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 Eso Nice Sí, sí, sí Claro que sí Los subs Ustedes saben que los subs Tienen invitación automática Ya No hay No hay No hay Míralo A ver A ver A ver A ver A ver Está más o menos Como por ahí No notemos Bastanto A ver Está No, ya lo ha reventado No, lo ha reventado Está echando Está echando El candelero Por arriba A ver Wow Wow Es que no te estoy viendo Lo que pasa es que tengo adelantado a este No, quiero a ese Quiero a ese Que se suscriban con su propio dinero Pero claro Si no Si ya tienen la suscripción del otro A ley van a tener que A ley van a tener que hacer la otra suscripción No, pero si se pueden Siempre que se puedan suscribir con Prime Háganlo muchachos Por favor Se los agradezco Bueno Porque a mí A mí me sale mucho más a cuenta ¿Qué dice Lobo guerrero? ¿Qué cuenta, brudo? A ver Si, si, si Te di Te di Porque sé que te di Ahora vamos a ver Si te puedo volver a dar Por avispado ¿Te gusta salir con Con el R3 A molestar A hacer la J ¿Te gusta hacer la J Con ese carro? Bueno, ahí está lo tuyo Ya me quedé solo Me quedé solo Estoy solito Muchachos Me dejaron solo ¿Y ahora qué hago? Echa para atrás 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 Aquí está Uno Aquí tengo a uno Bájalo, bájalo, bájalo Eso Así es Eso es lo que me gusta De este Que tiene un bajo perfil Suculento y delicioso Y más contra estos malévolos Los de los M18 Que son unos malévolos En toda regla Ahora el humo El fuego El humo No me deja ver El humo Que no venga ninguno Por allá No me animo No me animo A salir a capturar Si, ya me van a lanzar A artillería No me Es que no me animo Por aquí Porque estoy muy solo Estoy muy solo Si no yo tratara De meter el flanco Por allá Pero como no hay Ni cerca Por aquí no hay ni cerca Y está el otro punto Capturado también Que los estoy viendo Que en cualquier momento Me van a caer por aquí De hecho voy a recular Porque yo estoy viendo Cómo va a ser la jugada Ahorita en continuación Estoy viendo Que la jugada La jugada Va a ser por aquí Por este lado A ver Que se me cuela Uno por allá Y me revienta de lado Y este tanque de lado Es de papelito Literal A ver Que hago Esperar que un avión Me tire una bomba aquí Si no Yo sé Que yo sé Que tengo que Pero yo estoy yo solo Estoy yo solo Es muy sabroso Decirle a uno solo Mira Zúmbale Y captura ahí Es sabroso Están viendo Todas esas casas Que normalmente Por lo general Siempre se pone uno ahí Mira 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 Están viendo Están viendo Lo que les estoy diciendo Este Estaba No sé Si me estaba buscando A mí O que era Lo que estaba buscando Pero lo estaba esperando Por aquí Y se regresó Si te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Bájame Bájame el cañón Eso Están viendo Lo que les estoy diciendo Que la jugada Venía por este lado Yo sé Cómo es la cosa Porque se coló Se coló Por aquel lado Y dio la vuelta Hasta aquí Por eso es que yo No he avanzado Porque yo sé Cómo es la movida Ya yo me conozco Todas las jugadas De este juego Están todas En mi cabeza ¿Qué dice? ¿Quién está? No No sé si saludé Y ahorita me viene Me cae un Una bombaza Ok Ahora que se están viniendo Vamos a ver Quién viene El T-34-85 Que se viene metiendo Por aquí Pero es que hay Muchos jugadores Todavía del equipo contrario Hay muchos jugadores Del equipo contrario Todavía Quiero hacer la jugada Por allá Vamos a aprovechar Que el T-34-85 Se está colando Para ver si hago Una avanzadilla A ver si me da chance A ver Porque mientras Ay, ay, ay Aquí es cuando Aquí es cuando Hay que apretar durísimo Aprieta durísimo Aquí Aquí es cuando Hay que apretar Porque aquí es cuando Te la llevas de lado Durísimo Porque está alguien Por allá campeándote Mira, ahí, ahí, ahí Allá hay uno Allá que están Dos Que llegaron al spam Voy a tratar De meter el flanco Por aquí A ver si me da chance Ahí viene uno Ahí viene uno M-22 M-22 No Ahí está Fuera este Y vi uno Que pasó por el puente Y que no me vea Él a mí Allá va Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Pero necesito salir del agua Porque no tengo movilidad Aquí Bien, creo que lo Lo Ok Es un jumbo Es un jumbo Le dieron Si, era un jumbo Lo reventá Está reventado Me voy a Me voy a seguir moviendo Muy buena esa Muy buena De parte de papaya Se lo Se lo merendó Durísimo A ver Me voy a mover por aquí A tratar de agarrar el flanco Ya va Primero que nada Asomar Porque creo Creo que A ver No se ve nairen Por aquí A según A según No se ve nairen De repente Ahorita me sale ahí De costado Y kabum A ver Vamos a tratar De agarrar el otro punto Aquí arriba Punto susis El otro punto susis Esto no está Fuleado Si yo lo tengo en NAS Que estos tanques Ah, no me acordaba Que estos tanques De verdad Que les habían bajado Les habían bajado La Ah, te vas a esconder Te vas a esconder Me querías atajar De lado, ¿verdad? De lado Eso me revienta De lado Eso me revienta Literal ¿Será que me da chance De subir? A ver No Es mala idea Subir así Tengo cargada La HE Vamos a cargar La APCBC De una vez Vamos Súbele Eh ¿Quién está por ahí? Eh Papaya Tengo un M19 Por aquí Ten cuidado Ten mucho cuidado Porque hay un M19 Por aquí ¿Te estás peleando? Te estás peleando Con un Esa es la cuestión Que se está peleando Ahí está Lo estoy viendo Toma ¿Saben por qué lo destruí? Porque leí en la cabezota En el cojote En el cojote Del que estaba asomado Ahí ¿Están viendo? Le metí Le metí El guanchotazo En la cabeza En la cabeza Del que estaba asomado Del artillero Eso fue lo que lo destruí yo Por cabezón Por cabezón Quieto Quieto ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más vas a hacer? No puedes hacer más nada Es lo único Atacar un indefenso Casacarro Como un avión Es lo único Que puedes hacer Bueno Está bien ¡Suscríbete al canal!